Fue sinónimo de protestas, reclamos e incluso acciones judiciales. El ranking de notas se transformó en una polémica que sigue sumando capítulos. Y este lunes el Congreso fue el escenario donde el Mineduc volvió a mostrar sus reparos. La diferencia también propuso cambios a la fórmula actual. Si dos alumnos tienen la misma posición relativa, es decir, están dentro del 10% de los mejores egresados de su establecimiento, van a tener puntajes de ranking distinto por la dispersión de notas al interior de ese establecimiento. Creemos que eso, en una medida que apunta a avanzar en equidad, claramente debe ser corregida para que sea equitativo y se le asigne el mismo puntaje. El gobierno propone, por ejemplo, establecer un ranking puro para premiar a los estudiantes por su posición relativa en su colegio y no solo por las notas, algo que no convence del todo al creador de la medida. Tú puedes tener un 6,7 en dos colegios, el primer lugar tiene un 6,7 en este colegio y un 6,7 en este otro colegio. Y el segundo lugar en un colegio puede saltar a 6,2 y en otro colegio saltar a 6,6. ¿Y cómo le va a dar el mismo puntaje un 6,6 que un 6,2? Porque ambos son segundo lugar. Con esto del ranking, como se usa en el TENI y el ATP, a ti te conviene que a los demás les vaya muy mal y eso a nosotros no nos parece. En el Consejo de Rectores, eso sí, no se cierran a modificar la fórmula del ranking ni a escuchar otras opiniones. Estamos interesados que el Ministerio, que los expertos participen, que la Cámara ya también participe, porque... Pero también tienen que estar dispuestos a participar. El año pasado se invitó al Ministerio de Educación a participar y el Ministerio no quiso asistir. No, por escrito, de que no iba a asistir a la Comisión de Ranking. Pero el Gobierno y el Parlamento, al parecer, no son los únicos interesados en participar de esta eventual comisión de ranking. Acá los actores fundamentales, que son los niños y niñas de los colegios secundarios que van a ingresar a la universidad, me parece que debieran, sin duda, estar en este debate. Lo que debiéramos es crear un sistema que tenga ingresos múltiples. Es hacerse cargo de que hay desigualdad en el sistema y tratar de generar herramientas, ¿no?, para aminorar de alguna manera esas desigualdades. El Instituto Nacional, junto a otros liceos emblemáticos, se opusieron desde un comienzo al ranking y dieron inicio a las protestas. Una polémica que ahora se busca evitar. Nicolás Ayarzún, CNN Chile.